Ahora están huyendo, se esconden como ratas Los pandilleros están huyendo, no tienen más remedio que salir corriendo de El Salvador para evitar ser capturados y Celaya en Guanajuato, México se está convirtiendo en la embajada criminal de estos mareros que ahora trabajan para el cártel de Sinaloa en este país centroamericano México y países cercanos a El Salvador han sido los objetivos de los pandilleros para escapar del gobierno de excepción de Najib Bukele Sí se dedican a la venta de las drogas, también se dedican a la extorsión a la trata de personas, particularmente de mujeres se dedican al derecho de piso pero lo que sí es cierto es que es una pandilla transnacional que tiene una lógica de independencia frente a los demás cárteles es decir, pueden hacer un trabajo específico para un cártel pero nunca se van a integrar a un cártel Esta es la opinión de José Martín Íñiguez profesor de la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad Autónoma de México además de ser experto en temas migratorios lo veo como un tipo de religión tienen y comparten ciertos elementos, códigos, ritos que les da una identidad por eso no importa si tú eres marero de Honduras o seas marero de la ciudad de Chicago tienes elementos en común por eso la manera distintiva o lo era, porque también esto ha ido disminuyendo eran los tatuajes y las señas por eso es bien importante entender los códigos de conducta que ellos tienen hoy El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada tener un país seguro Bukele no perdona y Estados Unidos tampoco la persecución a estas pandillas son de tal magnitud que están bajo la lupa del FBI quienes los calificaron como terroristas en México los que se encuentran operando son los denominados Ramplas Nacional la jerarquía más alta dentro de la Mara Salvatrucha presente en el país centroamericano y sostienen alianzas importantes con cárteles mexicanos principalmente con el de Sinaloa por su parte las organizaciones mexicanas han entregado a los pandilleros las rutas migrantes para que estos hagan lo que mejor saben hacer extorsionar, secuestrar y hasta asesinar de las peores maneras a los migrantes del cártel, el que tú quieras tienen algo que los de la Mara Salvatrucha no tienen miedo a perder la vida un marero no tiene miedo a perder es el enorme y brutal diferente por lo tanto ningún cártel los puede amedrentar a ellos ni un ejército ni una policía porque son chicos que se han formado bajo una estructura de violencia Las Maras en México ya no son solo los mandaderos de los cárteles sino que cuentan con poder y dominio en territorios como Chiapas, Tabasco, Guanajuato, San Luis de Potosí, Tamaulipas e incluso Ciudad de México sin embargo es Celaya su embajada criminal Las denominadas Maras de la MS-13 llaman a esta distribución por el territorio mexicano Programa México que se suma a otros acuerdos de la región En Estados Unidos, por ejemplo, existen dos programas The East Coast y Los Ángeles un intento de los pandilleros por mantener y expandir su control El FBI tiene un historial delictivo muy largo de los denominados Ramplas y les están dando cacería a pesar de que su origen es salvadoreño comparten un legado con las pandillas estadounidenses Y aún así, este fenómeno de las alianzas entre Maras y cárteles mexicanos no es nuevo El Chapo fue el primero en contratar a la Mara Salvatrucha y trasladar a los pandilleros salvadoreños a territorio mexicano todo para reclutar sicarios que enfrentaran a los cárteles enemigos Pero son tan fuertes estas pandillas que un salvadoreño, y esto ha pasado aquí en México puede dar una orden para que maten a un traidor de ellos en la Ciudad de México Otra pandilla, o puede ser otro cártel aquí fue un cártel específico que se llama Unión Tepito que le habla el líder de esta pandilla y le dice, está en la Ciudad de México, ahí en el centro de tal persona Quiero que lo eliminen Se comunican, lo eliminan, les pagan y así son Estos tratados entre pandillas y cárteles vienen desde los años 90 cuando estos estaban al otro lado de la frontera de los Estados Unidos Los mareros son los encargados de la distribución de drogas en todo el país incluyendo la metanfetamina y el conocido inmortal fentanilo Por su lado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro decretó, al igual que Bukele, un gobierno de excepción en materia de seguridad, llegando a importantes capturas de pandilleros en suelo hondureño Para Centroamérica, la criminalidad y el narcotráfico no dan tregua Los locos de Hollywood de la Mara Salvatrucha siguen sueltos Solo se ha logrado dar captura a uno de ellos que es conocido como el Indio de Hollywood mientras los demás siguen libres por el país centroamericano Por ahora, ¿crees que con las leyes de excepción los países centroamericanos y sudamericanos lograrán acabar con la plaga que han denominado Mara Salvatrucha? Te leemos en los comentarios